¡Hola chicos! Bueno, aquí estamos en un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar unas galletas bien ricas. Se llaman, bueno, tienen variados sus nombres. Besitos de novia, besitos de nuez, deditos de nuez... Bueno, tienen muchísimos nombres, pero es una receta de la abuela de esos de hace muchos años. Son galletas de mantequilla con nuez. Están bien ricas, bien suavecitas, fáciles de hacer, rapidísimas, que se hacen en un ratito, la cocción es bien rápida, entonces no van a detallar nada. Van a hacerlos en un ratitito en su casa, en una tardita que tengan ahí libre. O cuando está lloviendo, que se antojan unas galletas para cenar, ¡eso es un momento! Y esas son las galletas para cenar. Entonces, vamos a empezar a cocinar y... ¡acompáñenme! ¡Vamos! Como les había dicho, vamos a hacer estas galletas, que están súper fáciles, muy clásicas, que a todo mundo les gustan. Galletas de mantequilla con nuez, o galletas de novia, o galletas de nuez, tienen muchos nombres, pero la idea es la misma. Entonces vamos a iniciar con los ingredientes y que van a aparecer ahorita en su pantalla. Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de harina, 400 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar glas, 1 cucharadita de vainilla, 1 cucharadita y media de leche y 100 gramos de nueces picadas. Y como decoración vamos a necesitar unas cuantas cucharaditas de azúcar glas. Como les dije, esta receta es bien fácil. Entonces vamos a necesitar una batidora y vamos a agregar todos los ingredientes ahí y vamos a batir un ratito. Excepto las últimas cucharaditas de azúcar glas, esas no las pongan, esas va a ser decoración. ¡Vamos! Ahora sí, iniciamos. Les explico, el día de hoy vamos a necesitar este batidor, bueno, si no tienen una kitchen puede ser un batidor de globo. Esta masa es una masa durita, entonces vamos a ocupar este. No ocupamos el de gancho porque no son masas de panes. Vamos a ocupar este para galletas, ¿ok? Vamos a poner toda nuestra harina. Recuerden, harina y azúcar glas bien cernidas antes de poner aquí, ¿ok? Vamos a poner mantequilla. La mantequilla está a temperatura ambiente, no está fría, pero tampoco está pomada, que esté casi derretida. La azúcar glas. Recuerden que esté cernida por completo, ¿ok? Vamos a agregar la cucharadita de vainilla y la cucharadita y media de leche. No me pregunten por qué, por qué tan poquita leche, por qué es solo una cucharadita y media, porque no hay huevos, no lo sé. A mí mi mamá casi me la pasó, es recita de la abuelita, entonces pues así va. Y eso no nos preguntamos por qué, nada más lo hacemos. Y para esta receta, si tienen una kitchen que tenga su tapadera, póngansela. No vaya a ser que queden todas polveadas, blancas completamente. Entonces vamos a ponerlo, vamos a asegurarla y vamos a taparle hasta por aquí, porque brinca, al principio brinca la harina. Vamos hasta que toman la mantequilla, ¿sale? Listo. Ahora sí. Va a empezar a batirlo. Vamos a esperar unos minutitos. ¿Se fijan? Ya tomó la consistencia de una masita. Vamos a ponerle las nueces, nada más para que las tome por un... Y las acomoden en toda la mezcla. Volvemos a poner para que no nos vaya a brincar. Si no tienen de estas batidoras, con una de mano, acrémen primero la mantequilla y váyanle agregando poco a poquito los ingredientes en polvo, para que no les vaya a pasar que se brinquen, ¿ok? Vamos a taparla. Y ya. Era solo un momentito a que las nueces se agregaran. Miren, ya tenemos la consistencia de una masita de galletas. Vamos a ponerla en nuestra mesa para poder formar nuestras bolitas obesitas. Como ven, es una receta bien fácil, como un minuto en la batidora, pero no hay pretexto para no hacerla. Si no tienen esa batidora, si no la quieren hacer con su batidora de mano, pongan todo en un bowl y con su mano empiecen a desbaratar la mantequilla, a amasar los ingredientes. Igual, en 2-3 minutos van a estar listas. Ahora vamos a seguir con el paso siguiente. Esto no se refrigera. Se pasan directamente de como están a la charola y al horno. Vamos. Miren, tenemos nuestra masa. Ya está lista. Aquí está. Vamos a reservar mientras preparamos nuestro charol. Vamos a poner un poquito de aceite en aerosol. Nada más. Y vamos a poner papel enterado. Y ahora sí, vamos a, tenemos nuestra báscula y vamos a pesar nuestras bolitas de aproximadamente 30 gramos. Vamos a hacer bolita, bolita, bolita y al final le vamos a hacer como aplastadito, que no sea tan bolita. Me quede más bajadito. Y vamos a ponerlas. 30 gramos. Ahí está. Igual, bolita. Y como que panchurramos poquito. Ya que tengamos las bolitas, vamos a hacer, a ponerlas todas. No crecen mucho. Entre ellas entonces, una distancia de unos 2 dedos entre cada una es más que suficiente. Vamos a seguir haciendo bolitas. Les voy a explicar otra forma. En mi casa, mi mamá las hace así. Tomamos, igual, 35. Vamos a agarrarlo y vean esto. Con nuestros dedos, apretamos. Y se forman como si fueran unos huesitos, me dicen, o deditos. Entonces, esto, lo vamos a poner aquí. Vamos a tomar otro. Y hacemos el mismo procedimiento. Aquí. Y apretamos. ¿Vale? Y los vamos a ir acomodando. Igual, vamos a hacer toda esta charola. Y como un tip, vamos a ponernos en nuestras manos poquita manteca vegetal para que no se nos vayan a pegar las bolitas cuando las estemos haciendo en nuestras manos. Listo, ya terminamos. Salieron 18 besitos de novia y 16 palitos o huesitos de nuez. Estos fueron de 30 gramos y estos de 35 aproximadamente. Si solo hacen besitos, salen unos 40 aproximadamente. Si los hacen de menos, pues ya, aumentaría la cantidad. Mi mamá me va a regañar porque dice que estos son chiquitos. Pero, como siempre queda, se me quedó con ganas de más, pues yo los hice más grandes. Vamos a calentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Lo podemos hacer en cuanto empecemos a amasar nuestras bolitas. Ya que, como estas no van refrigeradas ni nada, van directo al horno. Mientras que nosotros las amasamos y hacemos las bolitas o los deditos, mientras el horno está. Ahora sí, vamos a meterlos. Listo. Mis galletas ya están terminadas. Tardaron 20 minutos en el horno. La receta dice que son de 15 a 18 minutos. Pero, se los recuerdan que mis galletas están un poquito más grandes. Porque mi mamá me va a regañar. Va a decir que está muy grande y muy gruesa. Pero, por eso tardaron los 20 minutos. Si ustedes las hacen de 25 gramos más o menos, pues yo las hice de 30. Va a tardar exactamente a lo mejor de los 15 a los 18. Recuerden, cuando abren su horno pierden 10 grados. Entonces, a lo mejor eso va a aumentar un minutito más en la cocción. Tienen que estar así. Blanquitas por enfrente, pero doraditas por este lado. ¿Sale? Entonces, vamos a decorarlas. Es lo único que falta. Vamos a espolvorear poquita azúcar glas cuando todavía están tibias. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Miren, ya las tengo. Están bien ricas y me toca probar. Galleta más suavecita, no puedo ver. ¿Saben los trocitos de nuez? Ahí adentro. En la combinación con el azúcar glas está bien riquísimo. Háganlo, chicas. Están bien buenas. ¡Miren! Y mejor combinación no puede ver. Una lechita con sus galletitas bien ricas. Bien nuez. Y un vasito de leche bien frío. Háganlo, chicas. Van a ver que les va a encantar. Y es otra opción para que hagan para una tardecita lluviosa, algo que sí se les antoje. Una galletita bien deliciosa. O para cenar, unas galletitas con leche. Háganlo, van a ver que sí les va a gustar muchísimo. Bueno, me despido. No sin antes decirles que se suscriban a mi canal, en el like, hagan comentarios. Si te haces uno de los videos que están ahí en mi canal, tómense una foto y mándamelo. Me gustaría ver los que lo intentan, ¿sale? Entonces, yo digo comento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!